Vas a tener que leer en diferentes acentos. Y esto con la chinita, creo que... O con el mono, ¿con quién nos vamos? Sí, conmigo, conmigo, tal y cual como lo he explicado, Patito. Buenas noches, mi querida Panita. Qué linda que estás allá, ve. Gracias. Qué guapa. ¿Qué tengo que hacer? A ver, cuál es la lección que me voy a tomar. Espera, espera, espera. Tendrás que leer el libro que tú tienes ahí. ¿Ya? ¿De pie? ¿No ponemos de pie? Ah, ok. Te ruego. Por favor, sí, encachada. Sí, gracias. Bueno. Tú eres. Entonces tendrás que leer y cada vez que yo te diga el acento, tú inmediatamente, yo te voy a interrumpir y tú inmediatamente vas a cambiar inmediatamente tu forma de hablar. Ok. Te diré con la... Vamos haciendo lo primero fácil, ¿no? Vamos fácil. Te diré las fáciles y luego te voy a decir las difíciles. Además veo que me han dado nada más ni nada menos que un texto de Don Quijote. Por supuesto. Joder. Hostia. En un lugar de la mancha. Eso, así empieza. En un lugar de la mancha. ¿Cómo? ¿Qué has dicho? Nada, nada. Nada, por favor, te tenemos querida. ¿Qué? ¿Puedo leer el texto? Más adelante, Ponte. ¿Quieres que lo haga como española? Vas a decirlo como española porque es la lengua madre de este texto. Pues claro, pues ahora mismo. Adelante. Y dice así. En un lugar de la mancha, de cuyo nombre no quiero acordarme, no ha mucho tiempo que vivía un hidalgo de los lanza en astillero. Costeño. Colombianas. Rosín flaco y galo corredor. Una olla de algo más vaca que carnero. Salpicón las más noches. Dolos y quebrantos los sábados. Colombianas. Lentejas los viernes. Algún palomino de añadidura los domingos. Consumían las tres partes de su hacienda. Chileno. El resto de ellas concluían ensayos del arte y calzas de vellón para las fiestas con sus pantuflos de lo mismo. ¿Por tú? ¿Qué es? Los días, días, semanas, se han bajado con su velor de un más fin. Muy bien, muy bien. Vamos a continuar, pero esta vez vamos a hacer lo difícil ya. A ver. Ok, dale, sigue. Continúa con cubano. Tenía en su casa una que pasaba de los 40 y una sobrina que no llegaba a los 20 y un mozo de campo y plaza que así se... Gringo cachondo. Gringo cachondo. Que si ensayaba el rocín como tomaba la comadera, frisaba la edad de nuestro hidálogo... Francés con grajo. ¿Con qué? Con rajito. No, pues así. Con rajito. Ah, con el aroma. Con un poquito de golpe de ala. Con el bofe. Un aroma... Vamos a ver si me sale. Un aroma a frijoles y desesperación. ¿Qué asco? Seco de carnes en juto de rostro, gran madrugador y amigo de la casa. Ucraniano. Quieren decir que tenía el sobrenombre de Quijado Quesada. ¿Quién es tu alguna...? ¿Taiwanés? ¡Bravísimo! Argentino. ¿Qué qué? Argentino. ¿Argentino? 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 Ese es fácil, mira. Aunque por conjeturas verosímiles se dejen entender que se llama Quijana. Pero esto importa poco a nuestro cuento. Basta que en la narración de él no se salga un punto de la verdad. Y después de saber que este sobredicho Hidalgo, los ratos que está bocioso, que eran los más del año... Este no puedes, peruano. Se daba en leer libros de caballería... Espera, espera un ratito. ¡Perdió! ¡Perdió! No, no, sí puedo, sí puedo. Pero bueno, espérase, sí puedo. Epe, de saber que este sobredicho Hidalgo, los ratos que está bocioso, se daba de leer los libros de caballería. ¡Bien, bien, bien! ¡Vamos! ¡Señores y señores! ¡Buenísimo!